Psyric Psyric Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rincón Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar y sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste y ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré Colmieros Psyric 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 De querer detenerte De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rincón Y sin rincón Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar y sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste y ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré Colmieros Psyric Psyric Psyric